¿Qué tal familia? Bienvenidos a Que Vento Puerto Rico, yo soy Neira Alfonsina y como siempre te traemos tus artistas favoritos y en esta ocasión no es la excepción. Y tenemos uno de los nuestros, él es Yey Álvarez, bienvenido Yey. Gracias por la invitación, súper contento presentando lo nuevo, La Forma de Camina, disco de oro certificado por ventas en los Estados Unidos, muy contento, agradecido, ¿verdad que sí? Apuesto que si te hubiera presentado como Javit David, nadie te hubiera reconocido, ese era una... Mi vieja, los viejos míos y mis hermanos nada más. ¿Por qué el cambio del nombre? Porque Yey Álvarez, Javit David, a mí me suena bastante artístico. Mira, Yey Álvarez, ese nombre me lo puso El Coyote, cuando estaba, ¿me entiendes? En mis inicios, en el 2008, 2009, que estaba grabando, grabando música, y una vez se sienta Nelson, Coyote, se sienta Nelly, Helio, y empiezan a escuchar mi música, y de repente me dejaron solo en el estudio, y cuando regresaron me dijeron, tu nombre es Yey Álvarez, porque yo no tenía nombre, no teníamos nombre artístico, teníamos música. Álvarez me encanta porque yo también soy Álvarez, así que te lo apruebo. Hablaste del 2008, como comenzando tu producción, pero cabe destacar que realmente Yey Álvarez comenzó a una tempranedad, casi a los 12 años, se podría decir. Desde los 13 años, luchando por un sueño, luchando por ser alguien dentro del movimiento de la música, y gracias a Dios, aquí estoy, con otro nombre que tenía antes, ahora tengo otro nombre, ¿me entiendes? Que han pasado varias situaciones, varios, como digo yo, ¿me entiendes? Sí, etapas, uno ha ido madurando. Son 10 años de carrera, sexta producción, La fama que camina, uno de los éxitos que hemos escuchado mucho en la radio, es de la mía personal. Esa es una expresión que, por cierto, es dominicano, yo también soy dominicana, o sea, mitad dominicano, y esa es una expresión que es muy coloquial, precisamente allá en República Dominicana. Claro, se usa mucho en el pueblo, de la manera que la gente se expresa, se llaman, y se me ocurrió la idea con un chofer que es para mí, el nato, saludo donde quiera que esté, que siempre que lo llamaban a solicitar el servicio, era el deseo de la mía personal, y entonces yo me quedé con eso en el subconsciente. Cuando regresé, que estaba en plena creación del disco, pues decidí desarrollar un tema con ese título, y grabar el video en la República Dominicana, hacerlo 100% allá, director dominicano, ¿me entiendes? Para poder llevar el mensaje al mundo. Además de la mía personal, tenemos esa boquita, que también tienen padrillo featuring, háblame un poco más detallado de todo lo que son las... La boquita hicimos una versión con Tito Nieves en salsa, hicimos una versión con Sion y Lennox, que la gente se quedó loca con la versión, ahora estamos trabajando lo que es de la mía personal, e hicimos también una versión salsa, porque la gente me lo pidió, y de verdad que están pasando muchas cosas buenas. Caribeño, al fin, tenía que haber algo más. Claro. Ha habido mucha controversia con los cambios en la industria, tanto reggaetón más comercial, como el trap. En este caso, ¿sigues la línea comercial o te diriges...? Pues fíjate, yo no puedo hacer un cambio muy drástico, porque ya el bares se iba a conocer en el mundo por la línea comercial, la línea romántica, ¿me entiendes? Sensual, que no llega a lo vulgar. Pero, ¿qué pasa? Yo soy un artista que siempre me ha gustado el hip hop, a ver que me conoce, sabe que ya el bares hace R&B, hace... hace rap, hace... si hay que hacer trap, se hace trap, y mira, lo demostramos con haters. Continuando con el mismo tema de la industria, es muy competitivo. Yo diría que Puerto Rico, a nivel internacional, se destaca mucho por sus talentos. Es una industria de mucha competencia. ¿Cuál es la fórmula, esa secreta, que a Jay Álvarez le ha funcionado y lo ha hecho tan exitoso? Pues mira, ser feliz con lo que logro, ser feliz con lo que tengo, poder, ¿me entiendes? ¿Cómo te explico? Yo he visto muchas personas que están pendientes mucho a lo que pasa en su alrededor, y no se miran, ¿me entienden? En el espejo y dicen, guau, sí, hace par de días, ¿me entienden? No tenía nada, y no ven esa versión mejorada. Porque yo todos los días me levanto pensando en que yo soy mejor que ayer. A veces también unos que pegan una canción en cambio, te has mantenido 10 años. Sí, no, eso es lo que estaban hablando ayer con Benny Benny, que es uno de los compositores míos favoritos. Y yo le dije, ya son 10 años, han venido varias generaciones, porque yo vengo detrás de la de Arcángel, y yo, el Irrández y el Agueto salí yo, salió Yori, salió Farruko, después de nosotros salió D.O.C., salió varios que se han ido, ¿me entiendes? No decir que se desaparecieron, pero no se mantienen en las listas, ¿me entiendes? En los primeros 20 de Billboard, y estar 10 años hiteando de la manera que ya Álvaro lo ha hecho, es una bendición, y es gracias al público, es gracias al enfoque. Enfoque, disciplina, y por supuesto, ya hay talento, porque hay que decirlo. Sí, a eso le digo yo, practiquen, 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 porque la disciplina cuenta mucho, pero las melodías, de la manera que tú le pares el pelo, ¿me entiendes? Le pares los pelos a los fanáticos, cuando escuchen tu música se le paran los pelos, ¿me entiendes? Yo te digo que eso es parte también, clave del éxito del artista. Jacex a producción, ¿dónde podemos conseguirlo? ¿Qué esperamos más de Jacex? Disponible en todas las plataformas digitales. Muchísimas gracias Jacex por este rato, ya saben, Sexta Producción, uno de los sencillos de la mía personal, nuevamente agradecido estamos, y a ustedes, los veo en otra entrevista, ¿por qué evento Puerto Rico? Recuerden seguirnos en las redes sociales, a través de qué evento Puerto Rico, tu mundo de entretenimiento. Hasta la próxima. Ve la mía personal, me encanta verte bailando así, me encanta portarte mal, y yo aquí loco detrás de ti. Ve la mía personal, me encanta verte bailando así.